El sol ya ni me mira Como si nada, otro fin de semana En silencio gritando el eco de mi pasca No entiendo caer el sonido de mi voz Me pregunto por dentro como no he cambiado Si no puedo evitar lo que tengo a mi alrededor Porque sigo acordándome de tu mirada De ese cielo nublado que notió su maldición Dejo ustedes aquí como si nada, otro fin de semana Que no encuentro tu calor Y como he hecho de menos Aquellos momentos compartidos en alguna habitación El sabor de tu peso Saliste a coger flores un invierno Y no dijiste ni adiós Y es que esta vida no da más que paro Somos putos payasos sin ninguna función El dolor y el de consuelo son solo el escenario Me estoy volviendo loco, se me nubla la visión Sigo encadenado a la sombra de tus recuerdos A tanta que amanece a mi lado del colchón A tu aliento Que aún lo respiro Déjame pasar a la sombra de tus recuerdos Por favor ¡Gracias! 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 Y es que somos dos sujetos que se unieron en el tiempo Predicados encontrados en una misma canción Complementos indirectos en el juego de la vida Adjetivos separados por un destino cabrón Y yo aún sigo mi cruzada personal contra la suerte Sigo convirtiendo la violencia en desazón Aunque parezca cansado no tengo miedo a la muerte Otro fin de semana Que no encuentro tu calor Y como he hecho de menos Aquellos momentos compartidos en alguna habitación El sabor de tus besos Saliste a coger flores un invierno y no dijiste ni adiós Y como he hecho de menos Aquellos momentos escondidos en alguna habitación El sabor de tus besos Saliste a coger flores un invierno y no dijiste ni adiós ¡Gracias!